¡Buah! 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 ¡Cochetado que está este objeto! ¡Muy buenas! ¡Sin y ya! Y estamos de nuevo en el FNAF World Simulator Y es que en el capítulo anterior conocimos un montón del lore de Mr. Chipper y de Chipper's Revenge, ¿sabéis? Ese personaje de los juegos antiguos de Scott que está en el FNAF World Y hoy nos enviaron Phantom Chica y Phantom Foxy a investigar un nuevo misterio, el misterio del búho de hielo Que nos dirá cuáles de nuestros compañeros nos están traicionando Es un animatronico que empieza por F, puede ser Fredbear, puede ser Fintime Foxy Pero solo podemos descubrirlo de una manera y esa manera es derrotando a Security, el Security de hielo, al Ice Owl Así que tenemos que hacerles caso, ya os dejo aquí arriba a la derecha El vídeo anterior para que podáis verlo si no lo visteis Y vamos a ir a enfrentarnos a ese búho de hielo que está en el mundo 3 Aquí está Y tenemos que meternos en la cueva Me quiero ir Me quiero ir, no quiero luchar con vosotros ¡Pesaos! Me quiero ir ¡Dejarme escapar, malditos! Vale, gracias Tenemos que irnos a la cueva Que, si no me equivoco, está aquí, que estaba protegiendo Mendo Y por ahí teníamos que ir todo a la derecha Hasta encontrar como unas marcas rojas Así que ¡Uy! ¡Ay, no, la cueva está ahí arriba! ¡La cueva estaba arriba! Vale Por cierto, eh... He investigado Y esto, por lo que se ve Si yo ahora le doy a... A... No sé qué botón Mira, al 1 Es como... Como que, ¿veis? Estoy como patinando Como resbalando sobre hielo Si le doy al 2 Caigo por gravedad Y si le doy al 3 Voy como todo recto Sin... Pararme Es como... Las pruebas que... Y al 4 no hay 4, vale Y al 0 entiendo que 0, ¿no? Vale Eh... Si os dais cuenta En las pruebas que hicimos De los arcoiris Teníamos esas... Digamos Esos hándicaps En los que por una zona Solo podíamos patinar Como si fuera hielo En otra Solo podíamos hacer línea recta Aunque... Aunque quisiéramos parar No podíamos Y en otra Caíamos como por gravedad, ¿no? Pues Aquí pasa exactamente Lo mismo Lo que parece que ahora Lo podemos controlar nosotros A voluntad Con este... Con este marco Con el control de... Con el control de los arcoiris Lo que no entiendo muy bien Es la utilidad Vale Ahora todo a la derecha, ¿vale? Derecha Derecha Vale De... Bueno Ojo Aquí en principio Sé que se puede conseguir Una linterna Derecha Por aquí no es Derecha En principio a mí me han dicho Que es todo derecha Hasta el infinito Y más allá Pero... Es que no se puede pasar Hay como algo invisible No entiendo Ya tengo la explicación Clara, sencilla, rápida Para llegar al pudo de hielo Mirad Vamos por aquí Eso era la entrada Por cierto Por si habéis se lo preguntaba Esto es la entrada Por aquí es la entrada de la cueva ¿Veis? Vale Y ahora Madre mía Me van a interrumpir 38 veces En los animatrólicos Pero vamos a intentar escapar de ellos Subimos por aquí ¿Vale? Vamos por aquí Y ahora Vamos por una zona oculta ¿Veis? Aquí desaparece nuestro personaje Por favor ¡Y dos! ¡A vuestra casa animatrólicos! ¡No me caéis bien! Vale Eh... Subimos para arriba Y salimos Por aquí ¿Veis? Entonces Ahora cuando hemos salido por aquí ¡Por favor! Cuando hemos salido por aquí Tenemos que bajar por abajo Y hay que encontrar una salida Están todas bloqueadas Menos una Esta ¿Veis? Bajamos por los tablones de madera Cruzamos estos tablones No, estos no Son los de abajo Por favor Mirad Cruzamos los tablones de abajo De madera ¿Veis? Aquí Y tenemos que salir Como una especie de lugar Vale Son los de arriba Son los de arriba Si no sabéis Lo difícil es concentrarse Con 25 Animatrólicos Saliéndote Cada dos Segundos Iba a recortarlos Pero creo que lo voy a dejar Para que veáis El sufrimiento Mirad ¿Veis? Por aquí se puede bajar Y ahora Hay que salir por aquí Por si No os ha quedado claro Hay que ¡Por Dios! ¡Por Dios! Me estoy poniendo nervioso Es que no No puedes esquivarlos Me daría que hubiera Como En Pokémon Que hay un repelente de Pokémon Y no te aparecen durante Mientras te duele El repelente Fue lo mismo Que aquí hubiera un objeto Que no te saldrán Animatólicos ¿Veis? Primeros tablones de madera Segundos tablones Seguimos bajando Y aquí desaparecemos Otra vez Y salimos por el agujero Y nos vamos a nuestra casa Vale Ahora salimos por aquí Seguimos recto Y veis Aquí hay como varios Eh... Entradores Este está cerrado Pues este está cerrado Es el de arriba Y el de arriba Nos permitirá ir Hacia la puntita Y hacia abajo Bajamos 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 Y aquí tenemos El entrador de la cueva ¿Veis? Y así es como llegamos A donde está El búho de hielo Pero diréis Inuya Guarda Diréis Inuya guarda Porque ahora tenemos Que enfrentarnos En combate épico Al misterioso búho de hielo ¿Y cómo podemos hacer Que salga? Pues muy sencillo Simplemente tenemos Que caer en una de las... ¡Vamos! Ahora hay que bajarnos La temperatura Con la S ¿Por qué no puedo Bajar en una temperatura? Ahí, ahí Vale Y ahora le hacemos Cookcake Vale Recordar que En función de Cómo Vale Cookcake En función de Cómo tengamos el frío Cookcake Vale Aquí es la técnica Que hemos hecho Siempre Eh... Boots out Cookcake Boots out Cookcake ¿Ves? Cookcake Vale Cuarta pared ¿Qué estamos haciendo? Voy a intentar explicarlo Mientras juego Porque tengo que jugar Muy rápido Si no quiero morir Eh... Lo que estamos haciendo es Nos dieron Phantom Chica Y Phantom Foxy Un aparato que cambia Nuestra temperatura corporal ¿Qué conseguimos Cambiando nuestra temperatura corporal? Que los Jacko Bombs No nos han Tratado efecto ¡Vamos! Y le hemos derrotado De locos Este jefe Era enormemente difícil Este jefe Era enormemente difícil Buah 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 Cochetado Que está este objeto Vale Lo que os estaba comentando Phantom Foxy Phantom Chica Nos dieron un aparato Para reducir nuestra Temperatura corporal ¿Qué conseguimos con esto? Que a menor temperatura corporal Los Jacko Bombs De... De Security De Ice Owl Nos hacen mucho menos daño Pero tenían una contrapartida Que es que nos iban Chupando vida poco a poco Por eso La técnica era tener Dos animatóricos Que curan con Cupcake Y dos animatóricos Que atacan con Buzzsaw Buzzsaw es uno de los tangles Que más daño hace En el Now World Simulator Y Cupcake Uno de los que más curan Entonces Tiras un ataque Te curas Un ataque Te curas Y así Es muy difícil Y con la temperatura bajita Ya veis que yo lo he hecho Al 46 Y así es muy difícil Que Ningún animatónico Pueda resistírselos Menudo combate Es que ha sido Buah Buah Que locura El evento que acaba de pasar En este momento Era impredecible En toda la historia Eh Tenía que O sea Me enfrenté Pero no tendríais Que haber salido Victoriosos Eh Tenéis una habilidad Increíble Para poder Haberme derrotado Y haber conseguido Este logro Vuestros ojos Eh Muestran Vuestra Determinación Y estoy seguro De que Eh Que yo os hable Os está sorprendiendo Eh Soy una figura Misteriosa Entre la gente De la animatrónica Eh Y Unas Y Y Y Mucha gente Y hay mucha Información Terrible Sobre mí Pero Pero por luchar Contra mí Eh Os voy a Hablar Sobre mí Las primeras Dos localizaciones Que Cawthon Creó En animatrónico Fueron Las Fashbear Hills Y el Glacier Cave El Glacier Cave Es esta Esta cueva Donde estamos Ahora mismo Y las Fashbear Hills El inicio De los inicios Eso es porque Este sitio Y eso es porque En este sitio Se llama El sitio Antiguo El sitio de antigüedad El Ancient Place Y Fashbear Hills También Es antiguo Eh Cawthon Scott Cawthon Creador de Mna Por si alguien No lo sabe A estas alturas Eh Fue una De las primeras Creaciones Fue Finaversion Y Un robot Alto Con una excelente Memoria Eh Dorado Eh Mecánico Y Con un escudo También Dorado Y yo O sea El primer Los primeros Dos animatrónicos Que creó Scott Fue Finaversion Que es este robot Mecánico Dorado y tal Y el Ice Old Y security De todas formas Eh Después Finaversion Y Gold Mecrab Y Fueron como Bloqueados Fueron como guardados Es decir Que fueron diseños de Scott Que nunca se dio en la luz Eh Yo siempre Me he encontrado A gusto En el Glacier Cave Y he tomado la decisión De convertirlo En mi casa Es un lugar Con muchas trampas Que dan La La voz de alarma Si hay Cualquier Intruso Y cuando eso pasa Pues empieza Una batalla Eh Por haber pisado Pues mi casa En realidad No tengo ningún problema Con que la gente Venga a través de la cueva O sea Que venga a la cueva Pero Eh En los únicos Eh Sitios Donde Eh Por eso he puesto Algunas trampas Para que la gente Pues se asuste Eh Vale no Pero he puesto Algunas trampas Para que la gente Tenga la intención De asustarme Pues se vaya Y Para Para Prevenir Que este lugar Se Este Excesivamente Lleno Y Eso Esto es lo que tengo que decir Sobre mi Si habéis demostrado Determinación Y Conocimiento Y está claro Que Solo queda Una Pregunta En vuestro Que os estáis guardando Una pregunta En vuestras cabezas Que es lo que queréis saber Queremos saber El nombre del traidor Para Reventarle la cueva Entiendo Eh Vosotros Habéis venido aquí Para Decirme que Freddy Fazbear Ha sido corrompido Y quiere Con Con Conquistar Toda animatrónica Y Que Es Que Es un trabajo Muy Muy Difícil Para que Lo haga Él Solo Y Seguro Que Alguien Le está Achivando Vuestro Le está Contando Vuestro Progreso Si Hay algún Traidor Vosotros Quereis Descubrir La identidad De ese Informante Y Alguien Que Dijo Nightmare Que Tiene El Conocimiento De la Respuesta Y Habéis Venido Aquí Para Preguntarme Si Yo he Escuchado Como Se Llama Bueno Si Yo he Escuchado Alguna Algún Dato Relevante Su Nombre Vamos Afortunadamente Yo He Escuchado Le he Escuchado A él Hablando Del Informante Y Voy a Citar Sus Palabras Exactas No puedo Creer Que El Informante Sea Esa Persona Así Que Ese Luke Inocente Con Ese Pequeño Zorro Con Es decir Que es Fountain Foxy Fountain Foxy Es el Traidor Descubrimos Al Traidor Que Ha Estado Intentando Bueno Que ha estado Con nosotros Hasta este Punto De la aventura Y que Realmente Es un Ratón Traidor Eh Y No escuché Nada más Pero quizá Esa información No sea de uso Y evidentemente Si estábamos Entre Fredbear Que era Imposible Porque yo digo Como va a ser Fredbear Si es el que nos ha metido En esta aventura Y Fountain Foxy Está claro Que Fountain Foxy Es la Rata Traidora Ahora Por favor Iros de mi Casa Y Iros a otro Lugar De animatronica Que A mi me gusta Estar mucho aquí Y Las marcas rojas En el suelo Van a estar Con la alarma apagada Así que Ya no voy a luchar Nunca más contigo Por lo que Ahora mismo Hemos convertido En zona segura Esta cueva de hielo Hemos convertido En zona segura La zona de Security Que ¿Veis? Uy Pap Uy Pumba No entiendo No se tendría que abrir Eso Vale Dejadme en par Vale Vamos a contarles A nuestros compañeros Find Time Chica Y Find Time Foxy Que la rata traidora Es O sea Perdón Phantom Chica Y Phantom Foxy Que la rata traidora Es Funtime Foxy Y por tanto Supongo que tendremos Que ir a confrontarle Tendremos que ir a Reventarle un poco La cara La cara de zorro Que me lleva ¿No? Vamos A contarles Amigos Amigos Tengo información ¿Era por aquí? Si Si es por aquí Chicos Tengo información He encontrado ¿Cuál es el nombre Del traidor? No os lo podréis Imaginar Era Foxy Pero no cualquier Foxy Tú no Foxy Phantom Sino El Foxy Funtime Que también Empieza los dos por fan Pero uno es Tom Y el otro es Time ¡Ja, ja! Eh ¡Oh! Estás aquí ¿Dónde fuisteis? ¡Oh! ¿Habéis conseguido derrotar Al búho de hielo? ¡Genial! Eh ¿Y te ha contado quién es? Eh ¿Quién? ¿Y te ha contado quién es? ¿Él? ¡Buah! Eso es increíble Un éxito Absoluto Les está contando Que La razón Por la que El Ice Soul Luchaba con todo el mundo Que pisaba sus marcas Era por Para intentar Expulsar a gente Del Glacier Cave Eh Porque colocó Su casa ¡Buah! Es un descubrimiento Increíble Es un nuevo misterio Solventado Solucionado Phantom Chica Y Eh Así Así es Phantom Foxy Chicos Os dijo Quién era la identidad Del Del traidor Que le escucharon A Nightmareon Eh Él lo hizo ¿Y qué dijo? ¿Qué suspense? Nightmareon dijo Que el informante Tenía Orejas de zorro Eso Eso Significa Que Fountain Foxy Es el informante De Freddy Madre mía Que se nos ha colado Fountain Foxy Eres malvado Eh Hey Eh He escuchado Mi nombre Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Estáis diciendo ¿Quién es el Informante De Foxy? O sea El informante De Freddy No Creo que es Eh ¿Estáis hablando Del informante De Freddy? Estoy Completamente Confundido Tú eres El informante De Freddy Y La prueba Es Y Es Absoluta La prueba No puedes negarla Chipper Reven Digo que el informante De Freddy Empezaba por F Y hay Soul Que tenía Orejas de Zorro Así que Nadie más Puede ser Así es Phantom Foxy Tú Eres el único Que coincide Con estas Características Fountain Foxy Has sido Retratado Has sido Cazado Ahora Dinos ¿Por qué Querías ¿Por qué Estabas aparentando Ser nuestro amigo Cuando realmente Estás Espiándonos Para Contarse a Freddy Eh ¿Cómo puedes Decir esas cosas Sobre mí? Está hablando Phantom Freddy Eh Estás Atacando Mis sentimientos Yo nunca Trabajaría Para Freddy Eh No 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 lo haría Eh No les creas No les crees ¿Verdad? Tú eres Mi compañero Y Nunca Os traicionaría Hombre Huele Huele a culo Huele a culo Phantom Foxy Huele a culo Tú puedes Intentar Negarlo Phantom Foxy Pero no hay duda Que tú eres El informante Tú Eh Tienes que Tener decencia Y admitir Lo que has hecho Phantom chica Creo que Un caso más Solucionado Hola Hola Espera 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 Que Que viene Que viene Security Que viene Ice Owl Incorrecto El caso Aún no está Cerrado Después de Ponderar O sea Después de darle Unas cuantas vueltas Eh Creo que He Fallado Al recordar Un detalle Eh Totalmente Importante Nightmarion Dijo Eh Algo más Sobre el informante Con orejas De zorro Nightmarion Después de decir Eh Esa frase Que Que os he contado Eh Dijo que Eh Eh Y hablar Sobre las orejas De zorro Del informante Lo completó Con Bueno El informante Tiene unas orejas De zorro Adorable Pero Todo eso Eh Le baja El El factor Mono El factor Adorable ¿Cómo? Y es Evidente Que Finding Foxy No puede Ser el informante Porque No Casa con la descripción Porque Es adorable Ese es El El punto Que quería comentaros Ahora me tengo que ir ¿Cómo? A ver Tengo que Necesito un momento Para absorber toda la información Yo también Así que Ice Soul Nos ha dicho Una nueva pista Que completa Eh 180 Que da un giro De 180 grados En este Caso Y excluye A Finding Foxy Como sospechoso ¿Qué? Ya veo No puedo ser El informante Freddy Porque No tengo Tengo cero Withers Voy a hacer un corte Voy a buscar ¿Qué significa Withers? Estoy buscando Y Withers Me sale O marchitarse O cruz de caballo ¿Qué es Withers? Si alguien sabe Lo que significa Withers Por favor Dejádmelo en comentarios Además Así sabe que habéis llegado A este punto del vídeo Pero además No solventaréis una duda No tengo ni idea Withers Bueno Withers no tiene Withers no tiene Que feo que ha sido A acusarme de eso Eh Esto no tiene sentido Solo Freddy Foxy Fredbear A Funtime Foxy Tiene un nombre Quien pida por F Y solo Foxy Tiene Withers ¿Cómo que solo Foxy Tiene Withers? No puedo creer Pero que Ah Withers no sean resortes No tengo ni idea Intenta buscar más Withers Pero es que me sale todo el rato Cruz de caballo Tiene que ser resortes O tiene que ser Que haya alguna falta De ortografía No sé Si vosotros sabéis algo Dejádmelo en comentarios Eh Entonces Eh Pero él Porque él es un sirviente de Freddy Eh No puede estar Viendo tu Progreso Y Eh Sirviendo a Freddy Al mismo tiempo Obviamente Phantom Foxy Eh Tú Que disortadas palabras Osea Que palabras Desafortunadas No quiero Decir Que No quise decir Que el Nombre del informante Empezaba por F Sino que quería decir Que tenía el sonido De la F Como por ejemplo Phantom Porque Phantom Suena con F Aunque va con PH Ojo Ojo Giro dramático De los acontecimientos Oh Si suena como una F Significa que Los nombres que empiezan Por Phantom Incluyendo Eh Están incluidos Así que puede ser Phantom Con orejas de 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 Zorro Phantom Mangly Y Por suerte Por supuesto Phantom Mangly Tiene que ser El informante Eh Es obvio Phantom Mangly Es extremadamente Rápido Y puede Ver Tu progreso Correr Y decirse a Freddy Para hacer Los informes Y luego Volver A seguir Vigilándote Todo en un Periodo Muy corto De tiempo Pero mira Mira Phantom Chica Se ha dado cuenta Que es un ratón Que es un ratón Phantom Foxy Phantom Foxy Es el traidor Guapo Y no me lo hubiera imaginado No me lo hubiera imaginado Nunca Que está mal Simplemente Hemos solucionado el caso ¿No estás contento? Eh No hay nada Incorrecto Simplemente He empezado a pensar Cosas sobre ti Que has dicho antes Tu has mencionado Que Fredbear Dijo Que el siempre Nos había estado siguiendo Y Que Phantom Foxy Siempre estaba Siguiendonos también Pero La única manera de saber Que todas esas cosas Es decir Que nosotros nos estaban siguiendo Era Que tú nos estuvieras Siguiendo también ¿Cómo? Phantom Chica No me digas Que estás sospechando de mí Eh Esto no puede Estar pasando No te estoy ayudando En este caso Tú puedes estar ayudándome Para que tú no seas El sospechoso Y por tanto Eh Intentar confundirnos Y desenmascar Y que no podamos Desenmascararte Cuando Chipper se ven Eh Dijo que el informante Empezaba Por una Por un sonido F Tú empezaste a decir El nombre Que empezaba Por la letra F Y eso fue Deliberado Para intentar Eh Para intentar Confundir Esta investigación Bueno Así que Phantom Foxy Tú eres El informante De Freddy Así es Phantom Chica Soy el informante De Freddy Eh Y estás Eh Totalmente Eh Tienes totalmente Certeza con lo que has dicho Es verdad Todo lo que has dicho Cuando la primera vez Eh Empezaste Cuando escuché Que estabas investigando Quien era el informante De Freddy Me preocupé Y empecé A estar cerca Tuyo Y poner Un ojo En prevenir Que Descubriáis La verdad Créeme Si Trabajo por Freddy O sea No quiero trabajar Por Freddy Para Freddy Y No quería mentirte Pero mi vida Está En juego Eh Si Rehuso Si me niego A trabajar con él Freddy Me matará Así de claro Y Si Le dejo De dar Informaciones El enviará Sus sirvientes Tras de mi Para derrotarme Pero que está mal contigo O sea Si si Eh Pero lo que has hecho Está mal Y Puedo entender Que Que No tuvieras más remedio Que hacer todo esto Pero Pero no crees Que Podamos Perdonarte No voy a poder Perdonarte Me has hecho Verme como un tonto Todo este tiempo Eh Haciendo ver que eras Mi amigo Es que Recordar una cosa En el capítulo anterior Cuando estuvimos hablando con ellos Nos dijeron Somos un grupo de detectives Que nunca hemos resuelto En ningún caso Claro No han resuelto nunca En ningún caso Porque Foxy Siempre daba pistas falsas Traidor Eh Y Hacer ver que Estábamos Solucionando misterios Solo para estar Cerca mío O sea No Eh Y Hice ver Que estábamos Resolviendo misterios Solo para estar Cerca tuyo Al principio Pero con el tiempo Empecé a A divertirme Con ello Y Y Ya no estaba Fingiendo ser tu amigo Eh Si tú me perdonas Yo Eh Te Te daré las pistas O sea Te daré la información Para que Eh Resuelvas Todas las investigaciones Para que Resolvamos Todas las investigaciones Juntos Eh Así que Ahora Eh Realmente Quieres investigar Misterios conmigo No estás Fingiendo De pasártelo bien Conmigo Eh Tú has tomado Malas decisiones Pero Sería Estúpido Poner fin A nuestra amistad Por ello Eh Por supuesto Que te perdono Madre mía Triunfo la amistad Triunfo la amistad Pero imagínate Que en verdad Está mintiendo Eh Se la hubiera colado Otra vez A Phantom Chica Wow Esto fue Un conjunto Inesperado De eventos Y sospechado De eventos Phantom Chica Gran trabajo Resolviendo este caso Eres una increíble Detective Gracias Phantom Foxy Eh Esto Siento mucho Por acusarte A ti Por haberte acusado Eh No pasa nada Eh Sé que No lo hiciste Es con mala intención Simplemente Ahora Me voy a A mis asuntos Venga Hasta luego Chicos Eh Muchas gracias Por vuestra ayuda Sin vosotros Hubiera sido Imposible Resolver El caso De Chipper Revenge De Light Soul Y del informante Freddy Madre mía Nos hemos completado Ahí tres mis seis Pim pam Pim pam Pim pam Al final Eh Como os prometí Aquí está La roca brillante Para vosotros ¿Cómo? Otra vez el pasado Otra vez el pesado Otra vez el pesado Madre mía Rainbow Viral Otra vez Eh ¿Cómo estáis llamando A ese magnífico artefacto Piedra? Y ¿Queréis Ignorar Eh Que Que es una Power Orb Ya sabemos Que es una Power Orb ¿Tú quieres Llevar de esta Power Orb? Eh ¿Dónde está? Eh Esta es Esta piedra Es una Power Orb ¿Te estás refiriendo A eso? Eh Es Que Que Increíbles Dotes de deducción Tienes Tú realmente Eres un detective Profesional Se está burlando Eso Se está diciendo De ironía Eh ¿Por qué no Solvetamos este misterio? ¿Por qué Esos Eh ¿Por qué no Hacemos una batalla Contra mí Y Ocho Personas a la vez? Y Y Cuando tengas Un equipo completo ¿Cómo? Les está intentando Estafar ¿Eh? Les está intentando Estafar la La pelotilla La pelotilla Eh No hemos Hecho una batalla Antes Si Más de 8 personas Han luchado A la vez Las cosas Podrían estar Bastante Chungas Y todo sería Muy lento Y para Para todo el equipo Eh Se supone que eso Es malo Jojo Eh Esta batalla Lenta Y tal Eh Nos devolvería Al punto De poner Nuestras manos Sobre la Power Horn Y No Poner resistencia Eh Creo que No podemos Oponernos Para Bueno Que nos pegamos ¿No? Que nos pegamos Que nos pegamos Que nos pegamos O me dais O me dais La pelotilla O aquí yo me lío A palos Con todo el mundo Eh Dale a ese buen hombre El Waterizer Eh Créeme Le está diciendo A Foxy Que es un traidor Que nosotros Le demos El Waterizer El Este instrumento Que nos decía Bajar la temperatura Corporal Para que nos hagan Menos daño A A A Reinviar Que es una rata ¿Por qué? ¿Y por qué se lo damos? ¿Somos tontos? ¿Somos tontos? Si Somos tontos Wow Que increíble creación Estoy muy contento De ese regalo Eh Completamente Eh Que ignoremos El sospechoso Confía en mi Que os he dicho antes Eh Que hace esta cosa Ahora le explicarán un poco Que hace esa cosa Y dice ¿Realmente me Me pone Frío? O Si O solo es para mi O sea Si, si Hace frío Simplemente es para mi No pienses mucho en eso Simplemente Mantén pulso Oh Quieren congelarle Quieren congelar A reinviar Le están diciendo Le hemos dado El El instrumento este Que sirve para bajar La temperatura corporal Y ahora le están diciendo Eh Vas a sentirte más fresquito Y él ha dicho Siento frío yo O O es que hace frío en general Y ahora Foxy le está diciendo Tú Te aprieta la W Te aprieta la W Que Que ya verás Que fresquito Ya verás Ya verás Que bien Ya verás Que sorpresa Ya verás Que rico Y ahora congelar Mira, mira, mira Se está poniendo muy Frío Se siente muy Congelante Mira, mira, mira Congelado Para tu casa Parguelón Parguelón Vale Ya lo hemos entendido La trampa de Foxy Eh Foxy es listo Se nota que era Todo un espía Jaja Habéis visto eso Eh Ha bajado tanto la temperatura Que se ha congelado A sí mismo Eh Y El sol Lo descongelará Le dice Pero Ey El sol lo descongelará pronto Así que toma Esta power rock Esta roca de poder Rápido Antes de que Nos cause problemas Otra vez Eh Que plan más brillante Foxy Pues la verdad Casi un inteligente Pues efectivamente Eh Llévate esto Como un símbolo De nuestra gratitud Y muchas gracias De nuevo por ayudarnos Vamos Nueva orbe de poder Para saca De locos De locos Pues Ahora mismo Tenemos dos orbes De poder Tendremos que buscar A ver si falta alguna Pero eso lo haremos En el capítulo Siguiente Cada vez vamos Descubriendo más cositas Sobre Rainbowland Sobre este mundo Misterioso Este mundo R De FNAF World Simulator Si os gustan estos videos Ya sabéis apoyarlo Dando like Compartiendo con todos Vuestros amigos Que ya sabéis Que si os compartís Me ayudáis un montón Y Si os gustan estos videos Por supuesto Suscribiros Hasta la próxima Adiós